Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Manitas Amigas. En esta ocasión vamos a ver cómo leer un libro tan gordo como este en apenas unas horas, unas 6-7 horas, depende de lo rápido que seas con tu teléfono. Y bueno, para ello nos vamos a ayudar de nuestro teléfono y la inteligencia artificial. Bueno, tendríamos que instalar estas dos aplicaciones. A ver, que os acerque y podáis ver. La voice sería para que nos leyera el teléfono más rápidamente de lo que podemos hacerlo nosotros. Y el OCR es un reconocimiento de carácteres. Esto significa que mediante una fotografía de texto el teléfono interpreta que son letras y lo pasaría a formato en el que lo podemos ya manipular, lo podemos escribir, podemos hacer muchas cosas con él. Os voy a ir enseñando unos cuantos truquitos porque aparte de leer también tiene más truquitos. Y bueno, por ejemplo, vamos a coger unas páginas así al azar voy incluso a coger alguna que tenga una fotografía porque hay algunas aplicaciones de OCR que no capturan bien los textos con fotografías pero esta funciona bastante bien. Hay algunos que se le resisten como a todos pero bueno, ya se trataría de jugar un poco con el zoom o todo esto. Así que... Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar abriríamos nuestra aplicación de OCR. Esta aplicación tiene muchas cosas buenas así que intentamos que no tenga sombras para que vaya bien. Entonces lo ponemos un poco tal que así y como podéis ver, encaramos la fotografía. Bueno, a ver, cuanto más lento lo hagamos cuanto más fija y menos tembleque le demos pues mejor saldrá la transcripción. Pero tampoco es que haga tanta falta, ¿sabes? Así que ya me podéis ver a mí que tengo bastante tembleque sobre todo con una mano solo por eso ahora mismo voy a ayudarme de las dos para que nos salga bastante mejor. A ver... Y ahora que lo tengo ya he hecho la fotografía tenemos aquí la publicidad y tal aquí tenemos todo nuestro texto perfectamente editado para esto vamos a compartirlo con la aplicación podemos compartir aquí ponemos el más y lo compartimos con la aplicación Boise aquí tenemos dos opciones una sería leerlo ya directamente que sería apretar este botón y se leería perfectamente esta página solo pero nosotros queremos crear un libro o sea, nosotros queremos que nos lea todo el libro para no estar cada dos por tres haciendo una foto así es que primero haríamos todas las fotos y lo pasaríamos todo a la aplicación y después ya leeríamos todo el libro de golpe rápidamente entonces para leer todo el libro de golpe lo pondríamos aquí con el más ¿vale? y ya está se ha metido dentro ¿vale? ahora cuando le damos para atrás normalmente nos salta una publicidad que yo no sé si editaré y la quitaré pero voy a momento atrás sí, aquí tenemos la Bubly y ya tenemos otra vez de aquí ¿vale? ahora vamos con la siguiente página ¿vale? aquí como no tiene casi sombras pues nada le voy a hacer una fotografía bueno, tiene algún reflejo hay que sacar la foto que tú puedas leerlo que tú puedas leer las letras a través de la pantalla porque si tú no lo lees la inteligencia artificial tampoco la va a leer así que ¡hí! hemos perdido la página bueno, no pasa nada estamos haciendo una prueba para que veáis las dos páginas más o menos como hay que hacer la fotografía yo ahora mismo tengo una luz de la ventana tal y esto jugando un poco así con el brillo y tal le quitamos un poco de brillo voy a apagar la iluminación para que tener menos reflejos vale y ahora sí ahora como no tengo reflejos y lo mismo ahora compartimos le damos al más y le damos aquí en la de más vale y ya lo tenemos en nuestra aplicación ahora nos vamos a la aplicación para leer vale y aquí normalmente ya tienes lo último que has leído está aquí y tal pero nosotros no queremos esto nosotros queremos nuestro libro que acabamos de hacer entonces si llegamos aquí y yo he hecho dos páginas vale entonces lo pondría sobre la primera página y le daría al play al GM los nuevos mecanismos y técnicas de canalización de las aguas residuales fecales o cloacales de origen doméstico a través de tuberías permitieron su eliminación subterránea sin que afectara con malos olores ni infectara las calles contribuyendo con ello a una mejor limpieza y saludabilidad del pueblo vale y ahora aquí lo bueno que tenemos es que podemos hacer que vaya más rápido o más lento vale si apretamos aquí en este botón le damos a velocidad voy a darle a tope para que veáis lo increíblemente rápido que puede llegar a leer esto es imposible de entenderlo pero bueno mirad aquí vale y ahora incluso pues vamos a ponerlo despacio los nuevos mecanismos y técnicas de canalización de las aguas residuales fecales o cloacales de origen doméstico a través de tuberías y como podéis ver pues también tenemos el tono de voz o el volumen al que podemos escucharlo ya veis que es una cosa muy sencilla que os puede ahorrar mucho tiempo de estudio y como no ya sabes esto sí que vale un like y un suscríbete así es que ya sabéis con este truco podéis estudiar más rápidamente que lo tradicional y lo que os he comentado antes con la aplicación OCR no solo podemos leer el libro sino que también podemos coger ese texto y llevarlo a una hoja de texto para editarlo hacer nuestros resúmenes y filigranas como esta y bueno amigos creo que hasta aquí todo este vídeo muchísimas gracias por ver mis vídeos y ya sabes si os ha gustado suscribiros darle al like y como no compartid seguro que vuestros amigos os lo van a agradecer muchas gracias hasta el próximo vídeo ya sabes también te tengo que decir que tenemos una lista de reproducción para estudiar con inteligencia artificial así que observa en nuestro canal o también por aquí o por allá o por algún sitio os dejaré en las descripciones o incluso en los comentarios un enlace para nuestra lista de reproducción y bueno amigos si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al like suscribirte y como no compartir seguro que tus amigos te lo van a agradecer en este otro vídeo que tienes aquí también podrás ver una lista de reproducción para estudiar con inteligencia artificial ya sabes si quieres ser más inteligente artificialmente no te olvides de mirar nuestros vídeos dedicados al estudio con inteligencia artificial seguro que este curso nos va a ir mejor a todos si utilizamos estas técnicas muchas gracias y ya sabéis si entráis en las páginas web colaborar incluso podéis mirar las publicidades para que podamos sobrevivir con esta forma de vida muchas gracias de nuevo y mil gracias de nuevo hasta luego hasta otro próximo vídeo adiós